Plagada de mentiras y manipulaciones, dos puntos, concluyó audiencia de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo. Estas son palabras de nuestra vicepresidenta Delsi Rodríguez. Plagadas de, abro comillas, mentiras y manipulaciones. Así lo manifestó, insisto yo, la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, rematando además con estas palabras. Guyana nunca deja de asombrarnos porque no solamente son herederos de un territorio que le robó el Reino Unido a Venezuela, sino que heredaron esa estirpe de arrogancia imperialista y colonialista. Pretenden instrumentalizar a la Corte para frenar el referendo que es soberano. Por eso hablaba yo de la importancia del respeto de la Constitución. Nadie fuera de nuestras fronteras puede obligarnos a no hacer uso de ella cuando es necesario. Ella además sostuvo que lo que no dijeron los representantes del gobierno guyanés en esa Corte fueron sus actuaciones con el Comando Sur, con los ejercicios militares en la región. De hecho se está hablando incluso de la construcción de una base militar estadounidense ahí. lo que hace preguntar a la vicepresidenta de la República quién pues es el que amenaza la paz y la estabilidad de la región con el Comando Sur. Dijo precisamente Venezuela no está haciendo ejercicios militares, es Guyana la que lo está haciendo. ¡Gracias!